¿Qué te dijiste, wey? No lo debes conmigo. ¿Qué te dijiste? ¡Tome, wey! Mis monitos ya se pueden chingar. No aparecen, wey. ¿Cómo que no aparecen? No, wey. Tengo los... Oh, no mames, wey. ¿Dónde guardabas tu partida, wey? ¿Dónde guardabas tu partida? Aquí, en el disco duro, ¿cómo que dónde? Ok, mira. Este... Salte de la partida, ponle... Pausa, salir. Y vete... Al menú del juego, wey. Ajá. Y luego ya le... ¿Has extraído el pos... El pos... El pos... Que estabas usando? No sé, estabas... ¿Estabas guardando una memoria o algo así, wey? No, wey. Para nada, wey. Bueno, no importa, mira. Ponle... 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 Ya estás en el menú del juego, ¿no? ¿Dónde quedó ese tío? No. Ponle Xbox Live. Léeme el menú porque... Me dio acuerdo, wey. Sí. Opciones para... Partida rápida, partida personalizada. No, no, no. Este... Ponle partida personalizada, wey. No, no, no. No, no. No, no, no. Ya. Y salen varias opciones. Una de ellas es elegir personaje, ¿sí o no? No, wey. Ay, de ver, como chingado. Ponle... Salte, ponle un jugador, carajo. No, no, no. Tienes para encerramento. A ver, tengo, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Limítelo! ¡Estamos rodados! Ok, listo, ya despeje un poquito el camino Voy a invitar el grupo de juego, pero nomás uno es el de B Ya, ya lo invité también Ah bueno, es esto, el roeto acabo de invitar No es cierto, la de Boca nunca llegó Nomás puede estar aventando veneno de aria, cabrón Ya, ya la invité porque no diga que nadie la invita No, la de ellos también nunca llegó Es más, lo tengo bloqueado Está estirando las armas, Boca Ve luego al rato, Boca Si está con... Ah, si ya estoy listo con mi nivel y sin ave Yo lo veo tirado y lo agarro Mira, cabra Te he dicho que no, todo lo que está en el piso es pa' ti, wey Preguntas que si no tienes dueño y luego ya te lo pirateas, wey Es que tú primero ves, o sea, tú ves y agarras y luego ya luego ni siquiera preguntas o preguntas luego No, oigan, aquí está un rifle, está... Si ves que está un rifle hacer el refranco tirado cerca del Goca, wey ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Si ves que te vayas y dices no Pues si No voy a entrar mucho, wey Si, el business Es pa' todo mundo, wey Si, wey Si tenemos que... Si tenemos que... Si tenemos que tus habilidades, wey Beneficien en la... En la... En la mina En la mina En la mina, sigue avanzando, wey Entonces, Goca, cuando entraste no te di ninguna advertencia de que... Si quieres, tienes que hacer tour host para hacer las misiones o algo así ¿No te dijo nada de eso? No, no, no Ah, qué bueno, es lo bueno de ir todos al parejo, wey Acabad con ellos! Siente esto! Siente esto! Una de las noches fi oh f what is coming Diego, fíjate, ¿verdad? Tu... 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 Ah, ¿en serio? ¿Veterano? Tres, dos, nada más dos, güey. No, se le ligue el aéreo y el... Ligue aéreo y... Ligue aéreo y... Y... el del carguero... ¡Necesito munición! El carguero que deben... Tampoco lo hice, güey. Pero... no me acuerdo si es el otro... Ah, el de salir en determinado tiempo. Sí, sí, sí. Pero también lo dicen veterano. Pues nomás, nomás es que tienes que hacer el tan chingas, güey. Y ya... No, no, no. O sea, es que es por nivel. Estás viendo que esto a tus segundos hagas... Es el nivel que te dan. Y pues sí, tienes que hacer el veterano también, güey. No, güey. Lo puedes hacer, lo puedes... No, lo puedes hacer en fácil. Si haces dos minutos, es... Si haces dos minutos, es fácil. Si haces dos minutos y medio, es normal. Pero... Ah, pero se me hace que es el logro del principio del juego. Donde tienes que hacer rápida lo de disparar. Sí, sí, ese, ese. Ah, ah, ah. Es un práctico. Espera, espera. Lo repites tantas veces que... Que empiezas, este... A saber qué armas usar. Usa las armas que tengan más cargador. Y todo ese despapalle, güey. Si nada más es una, amigo. Nada más es una... No, pero... No, pero ahí en la mesa puedes cambiar de armas, güey. Por eso, nada más hay piso y ya... Ah, güey. Una pistola. Ahí va, ya. Pero, pues, empieza con una pistola. Bueno, en el grupo de Facebook, ahí les puse... Les recomiendo, la verdad, les recomiendo. Chequen el árbol de habilidades. Les puse el árbol de habilidades de cada cabrón. Y les puse cómo yo me lo hubiera gastado. Para que lo pongan... Lo vean como referencia. ¿Qué pasó? Esos verdes que prohíbe, ¿por qué todavía no los podemos sacar? ¿Cuáles verdes que prohíbe? A lo mejor tienes tu inventario lleno, güey. No, hay unos que tienen un símbolo de... De reparación y no lo puedes agarrar. Es una llave. Ah, cabrón. No, pues, no sé, güey. Es que es para mí que tienes el inventario lleno. Todos los ítomos los puedes agarrar, güey. Checale bien que no tengas el inventario lleno, güey. Sí, pero chequen ese árbol de habilidades como... Se lo puse a cada cabrón. Sobre todo tuyes. O sea, es como la épica sirena va a ser épica, güey. Tienen todas las habilidades a lo largo de que matas a un boy y todo el día, güey. Les expliqué lo mismo al contra, pero seguro se lo olvido, güey. Pero ahí en el grupo... No me acuerdo que había visto esa marcha años, güey. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Porque hay francos que todo y escudo y todo, tómalo. Y luego tú tienes una habilidad donde incrementas la posibilidad de que tu bala muere el escudo. Que te vaya directamente al daño, güey. A ver, se les digo que chequen, chequen bien. Chequen sus habilidades, güey. Oye, ya llené de los... Te gastaste todos los puntos en el de mando, güey, o cómo está el business? No, solamente el de... El de mi escudo. O, solamente mi escudo. Ah, eh. Sí, mira. Chequen, chequen en Facebook. Cómo, 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 cómo yo crea la sirena épica, güey. Chequen en Facebook. En el grupo. Ahí está, ahí está el árbol de habilidades. Te mando una dirección con una aplicación Flash, güey. Y es un simulador del árbol de habilidades. Ahí está el simulador. Así en cero, así tú te puedes gastar los puntos. Pero aparte, puse otro enlace de cómo me gasté yo los puntos, güey. Y ya das click y te sale el árbol ya como un megastello. Tienenece. Bien.